Tiene nombre de cantante, pero no es entrenadora. Emilio Pop, ¿cómo estás? Veo que muy bien rodeado hoy, ¿no? Sí. ¿De quién? A ver, cuéntanos, haz las presentaciones. Pues él es el peso super welter, Henk, un chico que promete mucho, de 22 años, que tiene dos peleas, una pérdida de los puntos en Bélgica y un combate ganado en Roma por KO. ¿Cómo te llamas? Henk. ¿Todavía no habla muy bien español? No, no, no habla español, pero él habla con los puños, así que no tiene que hablar mucho español, tiene que hacer lo que le digo y que gane la pelea mañana, nada más. No solamente lo llevas a él, tienes dos más mañana, cuéntanos. Él ya lo conocemos. Ya, él es un veterano, Marian Casaco, tiene 33 años, ha sido campeón amateur en diferentes categorías, tiene 40 peleas profesionales y estamos aquí trabajando e intentar darle lo mejor de nosotros. Mañana otra vez. Mañana otra vez. En Galapagar, veladón que tenemos mañana y tercer combatiente de Emilio, ¿quién es? Pues es Jonas Bugian, un campeón de Rumania de Junior, que tiene cuatro peleas profesionales, ya hace la quinta pelea profesional con el príncipe de Qatar, que ni sé cómo se llama. Claro. Entonces, hay esperanzas, ¿no?, de que vayan a ganar y, bueno, otro combate más. Hay esperanzas. Son tres boqueadores profesionales, más Oana Bugnaro, la chica amateur de 56 kilos, que va a pelear contra una chica que se llama Palacio. O sea, que llevas una chica también. También, sí. Y tengo esperanza de que den buenas peleas, de que gane, claramente, y que seguir trabajando. ¿La veremos hoy aquí, en el pesaje? Porque se ha pesado en la federación por circunstancias del trabajo, pero ya han hecho el peso en la federación por la mañana, ha dado el peso perfectamente y, si tengo muchas esperanzas de que mañana vamos a hacer buenas peleas y ganaremos, seguramente. ¿Cómo ha salido el pesaje de ellos? Perfectamente, perfectamente. Han estado todos en el peso, incluso por debajo del peso. Él ha pesado menos que el rival y él también. Él ha estado ahí. Tatiana Pérez, yo ya sabes que soy tu fan número uno, Tati, y mañana también estará en esa velada de boxeo. Lo primero, ¿cómo ha salido el pesaje? Bien, bien. La verdad es que bien he dado por debajo. He pasado mucha hambre, pero bien. ¿Has pasado hambre? Sí, sí, he pasado mal. He pasado hambre. ¿Cuánto tiempo llevas así? Eh, unos días, unos cuatro días o así. ¿Cómo se le ocurra a Tati, eh? Siempre la vemos ahí en todas las veladas al pie del cañón y ganando. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo entrenas, Tati? Cuéntanos un poco tu rutina. Pues entreno de lunes a sábado y todas las tardes. O sea que prácticamente estás a tiempo completo, pero te compensa, ¿no? Sí, sí. Y aparte de eso, ¿qué más haces, Tati? ¿Es todo boxeo o también haces otras cosas? ¿Estudias? Estoy en proceso, a veces encuentro un trabajo y ponerme a estudiar. ¿Porque tienes años? Veinte años casi. Diecinueve todavía. Diecinueve todavía, casi veinte. Me encanta porque los que tienen pocos años se ponen y yo que tengo treinta aparento veinticinco. Pero claro, bueno, en fin. Tati, muchísima suerte para mañana. Gracias. Ahí estaremos todos apoyándote, pero yo en primera fila, ya lo sabes. A ti, guapa. Paloma, Paloma, que es la rival de Tatiana Pérez mañana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, con ganas. O sea, que no estás nerviosa. No. No, que no se te note por lo menos, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos combates llevas a tus espaldas? Solo llevo tres. Sí, solo tres. O sea, que este sería mi cuarto. Y boxeando llevo tres años. O sea, que no. ¿Cuántos años tienes? Veintinueve. Veintiuno. O sea, que llevas parte ya de tu adolescencia, digamos. Sí. ¿Y por qué empezaste en esto? Pues, me mudé a Madrid. ¿De dónde venías? Yo vengo de República Dominicana. Me mudé a Madrid y el gimnasio que tenía enfrente era de boxeo. Yo crucé y el profesor era dominicano. Y así comencé. Bueno, eso es el destino, ¿eh? Suena todo un poco el destino, ¿no? Sí. ¿Y te gusta? ¿Te gusta este mundo? ¿Lo probaste? ¿Y qué te dio? Para que siguieras, es claro. Me encanta el deporte, me encanta la adrenalina, me encantan los compañeros que haces en el deporte. Que al final estás haciendo algo por tu salud, te diviertes. Y no te da miedo. Nada. Joder, qué valiente. Oye, chica, de verdad, yo os admiro muchísimo y espero que mañana tengas muchísima suerte. Descansa bien, come bien y nos vemos mañana. Gracias. Lucas Priori es uno de los boxeadores que compite mañana en esta velada de boxeo en Galapagar en categoría profesional. Ya lleva muchos combates en su palmarés. Cuéntanos un poquito, Lucas, ¿de dónde vienes lo primero? Vengo de Buenos Aires, Argentina y bueno, peleo en el peso mediano, en la categoría Maravilla Martínez. Y bueno, nos invitaron a esta velada y como estamos siempre entrenando todo el año, enseguida dijimos que sí. Y bueno, estamos preparados para dar batalla. O sea, que venís directamente desde Argentina y os volvéis a ir, ¿cuándo? Llegamos el martes y seguimos entrenando hasta ayer, que fue el último día, y volvemos el domingo. Pasado mañana ya pegamos la vuelta. ¿Cómo es esto de combatir fuera de casa? Y es una experiencia muy linda que te regala el deporte, conocer otros lugares, conocer otra gente y es hermoso. Está todo divino en todo sentido, porque la gente te hace sentir muy bien a donde vamos, te hace sentir re bien. O sea, que os tratan bien, ¿no? Muy, muy bien. Todo, todo. No es para menos. La gente española, la verdad, muy bien. Nos trataron de la mejor manera y nos brindan todo. Y bueno, re agradecido con todos, con todo el pueblo español. ¿Quién es tu rival de mañana? Mi rival es un rumano, Marian Marasasu. Petizo, un poquito más petizo que yo. Bueno, ya estamos armados un plan de pelea para mañana. Así que, bueno, estamos tranquilos y bien entrenados, que tienen que salir las cosas bien. O sea, que hay muchas esperanzas y muchas expectativas, ¿no?, puestas en el combate. Sí, ahí estamos muy enfocados. ¿Cuál es tu estilo? Y yo soy de, está el estilo técnico y el estilo peleador. Yo soy más peleador, de ir más al frente. Bueno, ahora le vamos a agregar un poquito más, manejar la distancia y trabajar más el cuerpo, que es lo que, de manos fuertes. Distancia, yo siempre lo digo, distancia para que no te toquen esa carita, que sí. Sí, es verdad. El tema de la distancia y las piernas es fundamental. Y aparte, llama mucho al público y a los jurados. Y bueno, vamos a manejar la distancia mañana y trabajar con los golpes fuertes al cuerpo. Oye, una pregunta, curiosidad. ¿Vives de esto o tienes que dedicarte a otra cosa? ¿Cómo va un poco en tu caso? No, en realidad no vivo de esto. Me gustaría, pero no vivo de esto. Tengo mi otro trabajo y, bueno, cuando hay pelea, por parte de un sindicato, me dan una ayuda y me sacan de la empresa y me digo a entrenar. ¿Cuál es ese trabajo en el que estás? En un frigorífico. Trabajo en un frigorífico de menudencia, todo en menudencia. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Nada, nada que ver. Hago fuerza. Lo meto con buen entrenamiento. Cada vez que voy a trabajar y a la tarde me voy a entrenar. Hombre, alguno en el ring se queda un poco fiambre. Ahí podríamos encontrar una pequeña coincidencia, ¿no? Y parecido. Sí, no, eso es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno. Esperemos que no sea tu caso mañana. No, no, no. Mañana. Seguro que no lo será. No, mañana salgo con todo a ganar y ayudarme en la victoria con la casa. Y bueno, nada. Feliz y gracias a vos y a toda la gente que nos trataron de la mejor manera. Y esperemos que se nos dé la oportunidad de volver a venir a combatir a tierras españolas. Pues ahí estaremos para verlo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Otro de los boxeadores en categoría profesional es él, Jesús Moreno. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que ya ha curtido en esto, ¿no? Un poco. Sí. ¿Cuántos años llevas ya? Unos cuantos, unos cuantos. Ya somos veteranos y dando guerra, intentando dar espectáculo en todas las veladas que cuentan con nosotros y con muchas ganas. Unos cuantos porque ya son incontables, ¿no? Sí, en amateur hice bastantes y ahora en profesional vamos también a un ritmo bueno. Mucha actividad. Está la número 15 y bien. Buenas sensaciones. Mañana, ¿quién es tu rival? Mañana es Marco Ortega. Es un chico que debuta de Las Palmas y supongo que me vendrá con muchas ganas con el trabajo hecho. Es en una categoría en la que yo estoy cómodo y nada. Y lo he dicho, a dar un buen espectáculo y a agradar a la gente. ¿Es importante conocer al rival cuáles son sus técnicas, sus puntos fuertes antes de combatir? Bueno, yo eso lo dejo en manos de mi entrenador. Yo solo me limito a hacer lo que él me dice y no me desgasto mucho en eso y ya te digo. Claro, él tiene que hacer un poco el trabajo por ti porque tú estás ocupado en entrenar muchísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos hace falta para prepararse un combate de esta categoría? En mi caso, es algo que como estamos peleando muy continuo y todos los meses, incluso dos veces al mes, es más mantenimiento que intensidad. Entonces, cuando se pelea una vez cada seis meses, cada tres meses, sí que se mete más intensidad. Pero en nuestro caso, muchas veces más de recuperar y de táctico que de intensidad. ¿Entrenas mucho? Yo me dedico a esto totalmente, doy clases de lunes a sábado, descanso domingo y serio con la comida, con el descanso. La dieta muy importante, ¿no? Y sí, totalmente volcado en esto. Me imagino que se basa un poco en cero grasas, o sea, una dieta muy equilibrada y con comida muy sana. Yo como de todo, intento seleccionar mucho lo que como, pero no es una dieta totalmente estricta, pero como bien, como muy bien. Somos lo que comemos y también somos lo que comemos encima del ring. Bueno, pues muchísima suerte para mañana, seguro que no la necesitas, pero te la damos igual. Hasta luego. Podría ser filósofo, pero no lo es, porque además es de esta época. Hola, Sócrates, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. ¿De dónde vienes? De Madrid, yo nací aquí. Muy bien, Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al boxeo? Tres años, casi cuatro. O sea, que ya llevas un tiempito. Algo. Y aparte del boxeo, ¿qué más haces? Cuéntanos un poco tu vida. Nada, currar y poco más en el aeropuerto. En el aeropuerto, o sea que del boxeo de momento no se puede vivir, ¿no? No, no, ojalá, pero... ¿Aspiras a ello? ¿Aspiras a vivir del boxeo? Si se pudiera, sí, si no, pues otra cosa me impuso. ¿Cómo ha salido el pesaje hoy, Sócrates? Bien, un poquito más bajo, pero bien, bien. Un kilo menos de 69, estoy yo, así que 68. ¿Qué es comer? Hombre, nada más que salga de aquí voy a comer, sí, sí. Bueno, ¿y cómo te encuentras para mañana? ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Quién es tu rival? Cuéntanos un poco. El rival es Leopoldo, me encuentro bastante bien y a ver qué se puede hacer. Oye, Sócrates y Leopoldo. Sí, sí, el combate de Silva. ¿Totalmente? Sí, sí, sí. No sé si ganará, pero oye, simpático es un rato, ¿eh? Muchísimas gracias, Sócrates. Mañana nos vemos en esa velada de boxeo en Galapagán. Y estamos con una campeona, Laura Regoyo. Bueno, lo primero, enhorabuena porque veo que tienes ahí un trofeo importante. Sí, la verdad es que es importante para mí porque ha sido un antes y un después, ha sido mucho sacrificio, mucho entrenamiento físico, mental y al final es un símbolo de luchar contra las adversidades, contra la vida que no lo he tenido fácil. La verdad es que ha sido un cinturón difícil de ganar con rivales muy complicados. ¿Qué significa este cinturón para los que no lo sabemos? Bueno, este cinturón es un premio que otorga Rock'n'Vox al ganador del torneo Spanish Legend, que es un torneo que han organizado ellos, que conmemora a los 13 campeones del mundo que ha tenido España y pues lo ha querido... Es chulísimo, ¿eh? ...de esta manera. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es que no me puedo imaginar. ¿Qué se siente? Pues me imagino como yo si recibiera un Ondas, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es lo máximo que se puede alcanzar a tu edad, en tu categoría, es lo máximo. Bueno, están los campeonatos de España, que ser campeón de España amateur es lo más alto y tal, pero bueno, es un torneo a nivel nacional, es un torneo donde han escogido a los mejores para competir y es un orgullo, la verdad, porque demuestra todo el trabajo que hay detrás. ¿Qué trabajo hay detrás? Cuéntanos, para que nos entremos todos. Pues un boxeador no es la hora y media que van a ir al gimnasio, un boxeador son las 24 horas del día. Es sacrificio puro, es lo que significa ese cinturón, sacrificio. Sacrificio de dejar a tus amigos, no salir de fiesta, quitarte tiempo de estudiar, quitarte tiempo de salir, quitarte comidas, salir a correr, mucho sudor, muchas lágrimas, sangre... Golpes. Golpes, moratones... Dios mío, o sea, que tiene que merecer la pena, no realmente. Sarna con gusto no pica. ¿Qué te aporta a ti para que todo eso no sea importante? ¿El boxeo? Me levanta por las mañanas, o sea, para mí el boxeo es el motor de mi vida, la verdad. Yo, vamos, fue un antes y un después el boxeo en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea, me ha hecho crecer como persona, subir mi autoestima, sentirme capaz de todo, no sé, yo antes era una persona que a lo mejor se rendía más ante las cosas, pero ahora el boxeo te enseña que hay que luchar hasta que suene la campana, pues en la vida igual. Hay que luchar hasta que suene la campana. Es que hayas encontrado algo, con lo que has descubierto un montón de lecciones muy importantes de vida y que el boxeo te lo haya dado, pues para que luego digan, ¿no? Sí. ¿Viva el boxeo? La verdad que sí, viva el boxeo. ¿Y qué ganas mañana? Mañana no peleo. ¿Ah, mañana no peleas? No, ya estoy de descanso hasta... Bueno, si no hubiera ganado, claro, es que... Hasta el año que viene ya. Tú ya estás muy por encima, ¿no?, de estos combates. No, no, no estoy por encima, yo soy una más, pero es que... No tendremos la suerte de verte mañana, pero sí, ¿cuándo? En cuanto, vamos, después de estas vacaciones me voy a tomar un descansito, que también es importante. Bueno, claro, después de esto... Y claro, porque he entrenado mucho y he estado muy a tope. O sea, que merecidas vacaciones. Sí, 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 sí. Pues qué bien, que las disfrutes y que nos veamos pronto en otra velada, pero mañana, si no vienes a boxear, tienes que venir a verlo. Hombre, siempre, hay que apoyar al boxeo siempre. Estamos con él, bueno, uno de los más importantes, porque es José Castro, presidente del Bronx. ¿Cómo se presenta el veladón de mañana? Bueno, la verdad que mañana va a ser una velada, aparte de unos combates espectaculares. ¿Cuántos tenemos? 12, 13, 14, 15 combates amateur de lo mejorcito que hay en Madrid. Y tenemos con seis peleas profesionales. O sea, que vamos a tener boxeo, pero durante horas. Boxeo, pero boxeo. Y siempre mencionar que vamos a tener también una compañía de baile, la compañía de baile de Kirsi, que es un baile caribeño. Bueno, vamos a contar también un momento en el que vamos a dar trofeos a paralímpicos españoles. Impresionante. Muy importante. La carrera que llevan. Apoyando la discapacidad y el deporte, que para eso es esa velada, la velada del 10 de diciembre, ¿no? Y creo que, bueno, va a ser, vamos a ver, vamos a ver. En Galapagar nadie se lo puede perder. Ya tenemos prácticamente todas las entradas, pero todavía estáis a tiempo porque es mañana, ¿vale? ¿A qué hora empieza? Mañana a partir de las 7 de la tarde empieza el gran veladón en Galapagar, donde allí vamos a estar todos espectantes para ver todos los combates, tanto amateur como profesional. Seis combates profesionales, increíble. Y además boxeadores que, bueno, que son muy buenos y algunos que hasta son príncipes, ¿no? Bueno, bueno, sabemos que hay boxeadores que tienen una experiencia fantástica. Tenemos, como no, Alimo Dian, que ya es su tercera pelea, Ionud Baluta, Marcos Ortega, que debuta un boxeador canario con también mucho futuro. Tenemos también de Argentina que vienen boxeadores con un bagaje muy grande, importante. Y creo que tenemos también un gran boxeador que se va a ver mucho a partir de ahora y que sabemos que es el primer boxeador profesional de Qatar, que viene a nuestra velada para que le veamos en todo el mundo, ¿no? Madre mía, lo que tenemos mañana en Galapagar. En Galapagar, increíble. Galapagar, combate profesional y amateur. Allí estaremos todos, no nos lo perdemos, pero vamos, por nada del mundo. Y vosotros tampoco. Discapacidad y el deporte. Discapacidad y el deporte. El deporte, apóyanos. Discapacidad y el deporte, todos. Aquí estamos, esperando mañana, día 10 de diciembre, en Galapagar. ¡Viva el boxeador! 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 ¡Gracias!